Muy buenas, soy Jordi Roca... ...soy Javier de las Muelas... ...soy Meritx y Falgueras... ...soy Ramón Fresha... ...de Oseyer de Can Roca... ...Ramón Fresha Madrid... ...el Dry Martini... ...en un solo bocado concentra... ...tres cosas... ...técnica, producto, sentimiento... ...lo pondremos a 45 grados... ...para poder analizar su color... ...un Spicy Mai Tai... ...haremos tres recetas... ...dos de ellas serán helados... ...uno es al sorbete... ...una miel de romero... ...leche descremada... ...las pelaremos... ...el antes y el después... ...tenemos que imaginarnos... ...a qué nota nos recuerda del vino... ...servir, escanciar... ...nunca utilicemos el echar... ...para no variar la cantidad de azúcares en la fórmula... ...no pondremos azúcar en la manzana al horno... ...pero recordad... ...un rosado... ...hace falta que sea muy muy joven... ...podríamos incluso... ...colgarlo en un aro, en un alambre... ...pero no usemos... ...un paño... ...porque al apretar... ...nos llevaremos las esencias de la menta... ...precisamente cuando abrimos un vino... ...ni que sea espumoso... ...no se tiene que oír... ...pero como no me interesa el sabor de la yema de huevo... ...usaremos este salvizante... ...agua buena... ...o sea, nunca del grifo... ...siempre cocinamos... ...con agua mineral... ...catar con los amigos... ...familiares o vuestro grupo de cata... ...que digáis... ...vamos a ir a catar solo chardonnay... ...si no tenemos una... ...batigula de temperatura... ...podemos enfriarlo en... ...en una bandeja con hielo... ...puedes contar conmigo... ...siempre a tu disposición... ...mi equipo... ...y yo... ...bueno, espero que os hayáis sido aprovechado el curso... ...que os libertáis... ...y recordad... ...cualquier duda... ...cualquier comentario... ...tenéis los foros... ...tendremos sesiones en directo... ...y pensad que siempre... ...que se acaba una botella... ...la podéis llenar de sentimientos... ...a vuestra salud... ...música... ...música... ...música...